Oye, no me importa lo que nadie diga, que haga madre esa pocina, me van a hacer caer, puñeta. Es que cuando tú estás arriba y vienes de abajo, la vista se ve cabrona. Pero yo no estoy acostumbrado a eso. Mentira, yo llevo casi 20 años viendo la vista. Es que te hablo para que te motive. A veces te hablo como que si yo fuera un chamaquito, que es nuevo, ¿de qué carajo? ¡Mosal! Esto es fácil. Cuando tú vas de Maracay, tú te fijas, te perfumas. ¡Mosal! ¡Ando, caminando con mucho violento! ¡No cumplimos el regalo!